Noticias. En el último trimestre del año, unos meses antes de lo que estaba previsto, los trabajos avanzan a buen ritmo y hoy ha visitado el estado de las obras la consejera de movilidad de la Junta, María Sánchez Corral, que ha explicado cómo será la nueva estación de autobuses tras una inversión de 3,1 millones de euros. Alba Miguez. Sí, las obras de modernización de la estación de autobuses van entrando en su recta final. Se han invertido más de 3 millones de euros y estará lista antes de que termine este 2023. Además de un lavado de cara general, se han reformado todas las instalaciones y se ha mejorado la envolvente térmica con el objetivo de ofrecer un mejor servicio. Por ejemplo, la zona de las dársenas ahora estarán cubiertas para precisamente proteger a los pasajeros de las inclemencias meteorológicas. Se han redistribuido todos los espacios, se han ubicado de una forma más accesible todas las taquillas, se han actuado en los aseos. En esa búsqueda de una mayor confortabilidad, especialmente en las épocas de climatología más extrema, se han cerrado las dársenas. La Diputación de Palencia renueva su colaboración bienal con la Consejería de Movilidad por importe de 300.000 euros para extender y adecuar la red de transporte público por carretera a las necesidades actuales de los palentinos. El convenio aprobado en Junta de Gobierno por la institución provincial tiene por objeto llevar a cabo acciones necesarias para dotar, ampliar y mejorar el sistema de transporte de determinados núcleos de población de la provincia y adecuarlo a las necesidades y demandas de los palentinos. Podemos acercar los servicios a los ciudadanos de la montaña, vertebrar nuestro territorio y eso se hace a través del transporte público. Acercar el servicio con menor coste también para los vecinos de la provincia, que muchas veces si venían en autobús llegaban aquí y tenían además muchas veces que pagarse un taxi ante la dificultad de poder acceder a las paradas del autobús urbano, etcétera, etcétera, para llegar al hospital. Les damos cuenta de unos hechos que han tenido lugar en un centro educativo de la capital, en concreto de un instituto que la policía local prefiere no desvelar. Hablamos de una posible difusión de imágenes de índole sexual entre menores. Al parecer una menor se dejó tomar fotografías de contenido sexual, dio su consentimiento, pero luego el otro joven que tomó las instantáneas las difundió sin su aprobación a través de redes sociales. Algo que la joven dio a conocer en el centro educativo donde ambos cursan sus estudios. A partir de ahí comenzó la intervención de la unidad especializada de la policía local, agente tutor, quien elevó estas investigaciones a la fiscalía de menores. En ningún caso los agentes municipales quieren que trascienda el nombre del instituto donde ambos estudian. Los vecinos del Carmen responden al subdelegado del gobierno que restó importancia a la situación de inseguridad de su barrio y aseguró que se había reforzado la presencia policial. Afirman que solo desde el sábado han tenido lugar dos robos y han intentado incluso robar una motocicleta. Dicen que en innumerables ocasiones no se denuncian estas situaciones por miedo. Entienden que se quiera mantener la imagen de Ciudad Segura, pero es algo que no concuerda con la realidad que se vive en sus calles. Firma este documento la plataforma que se está creando en el barrio y que tiene como portavoz a José Luis Ainsua, quien lideró en su día la Asociación de Afectados por la Explosión de Gaspar Arroyo. Vamos Palencia hace balance de su primer año como asociación y de sus 100 primeros días como grupo municipal en el ayuntamiento. Valoran que han realizado una oposición constructiva y diferente a la que venían haciendo los partidos nacionales. Como hitos destacan la primera reunión de la Mesa del Alfoz, los avances en la agilización de los trámites empresariales, la moción del soterramiento que logró el respaldo de todos los grupos o la futura cesión de la piscina del campo de la juventud. Tan solo ponen un pero las terrazas COVID. Y en deportes, si la fecha del 23 de septiembre pasará a la historia del deporte palentino por el debut del Zander en la ACB, este viernes tampoco es para menos, dado que el FC Barcelona, el actual campeón de la Liga Endesa, visitará el pabellón. El equipo se prepara para este importante choque. Es lo más destacado, toda la actualidad de Palencia y provincia, aquí en Viverradio.